Por su parte, la presidenta del club Tuluá FS, Ana Milena Quintero, destacó la masiva participación de la comunidad en la primera fecha del torneo profesional de fútbol de Salón. La asistencia, bendito Dios, siempre el clima acompañó, la gente siempre llega, promedio que unas 500 personas nos acompañaron hoy, esperamos que para el próximo partido lleguen más. También se contó con un completo equipo de apoyo logístico. La logística, tenemos un cuerpo de logística, este año nos acompaña al batallón número 10 de alta montaña en la parte de seguridad con su ejército, los soldados de la montada, tenemos el grupo de las chicas que ya llevamos tres años trabajando y me ayudan en la parte de boletería y la Fundación Unidos por Tuluá, que es el segundo año que trabajan con nosotros y nos ayudan en la parte de la logística. La presidenta del club Tuluá FS agradeció la presencia a los patrocinadores del torneo. A Teluro Producciones y el canal CNC por hacer presencia acá. Nuestros patrocinadores, tenemos a Keuca, quien este año estuvo con nosotros en la parte de la indumentaria, los muchachos, su presentación, los dos uniformes de competencia. Una marca muy importante, la misma que viste a Cortulua, entonces digamos que allí estamos posicionando esta marca para Colombia. De nuestros patrocinadores, este año tenemos nuevos como son la Cámara de Comercio, en cabeza de su presidente ejecutivo, Miguel Ángel González, quien cuando nos acercamos abrió la puerta inmediatamente de allí a la Cámara de Comercio y muchos de los otros que nos han venido acompañando desde el año pasado, Paula Prado Fisioterapia, Transportes de Occidente, quien nos transporta a nuestros sueños. Tenemos allí a Decal Wars, incondicional patrocinador de nuestro equipo Tuluá FS. Tenemos a Gamboa, una empresa de afuera, Gamboa Trofeos, que es una empresa del Dovio. Entonces, estos son algunos de nuestros patrocinadores. Tenemos algunos nuevos que llegaron este año, como el ortodoncista Juan Pablo Guzmán. Tenemos Plastiambiental también que nos acompaña este año. Tenemos Extintores también este año que nos está acompañando. Entonces, han sido muchas las empresas que han querido vincularse con nosotros. Un evento con el mejor equipo dentro y fuera de la cancha y con los servicios profesionales de CNC Teleuroproducciones para llevarle los pormenores del torneo profesional de fútbol de salud.